bueno buenas noches a todos y todas agradezco muchísimo a andrés por la presentación tan amable y estamos grabando porque me parece que es importante el momento entonces decidí grabar y andrés dijo muchas cosas que para mí es muy importante estoy en acuerdo y una de ellas la primera que yo podría decir es la semilla de darcy ribeiro que hace poco en 26 completó 101 años y es un intelectual necesario y por donde pasó dejó una semilla entonces pasó por caracas yo viví en caracas y la universidad central había muchas referencias a darcy ribeiro la gente por donde pasó lo hizo referencia entonces por costa rica por chile perú entonces muchos lugares darcy ribeiro fue una persona incontornable incluso en brasil yo yo sigo mucho aquello que darcy rivero dice sobre la universidad necesaria y yo digo en la un sarmiento que la teoría no es inocente así como dijo darcy la teoría involucra una cuestión táctica y estratégica o sea los conceptos las categorías no son simplemente abstracciones no son una teoría en el vacío sino que tiene una responsabilidad y hoy mucho de lo que hago de ese rescate de la teoría de la dependencia es porque veo que es necesario una teoría radical sobre latinoamérica entonces buscar sus origen orígenes en mariategui o en otras organizaciones y cómo se desarrolla desde una perspectiva política hacia la académica es muy importante porque hoy un reto es entender cómo salir de la academia y encontrar la gente encontrar el cambio encontrar la organización encontrar los partidos encontrar un proyecto nacional eso me mueve mucho me interesa mucho eso está en darcy eso está en los principales dependentistas si bueno yo vengo de la universidad de brasilia y empezamos recién un departamento departamento de estudios latinoamericanos para nosotros es una experiencia inédita porque en nivel de grado no hay ningún departamento de estudios latinoamericanos en brasil entonces el reto era cómo construir una un plan de trabajo un plan de estudios para los estudiantes saber todo que además fundamental sobre nuestro pensamiento sobre nuestros autores y autoras y qué hacer con eso esa es la pregunta que tendremos que hacer hoy qué hacer bueno estamos en argentina vivimos hoy una realidad muy compleja hay un balotaje en algunas semanas y qué hacemos que el futuro del país deseamos y las ciencias sociales les cumple responder algo y yo creo que eso vale para argentina para brasil para chile para toda latinoamérica como transformar cómo cambiar cómo intervir en el debate público entonces es una preocupación que siempre tenemos que tener que tomar en cuenta y la unib creó este departamento de estudios latinoamericanos y esa es una manera que tengo acá incluso mi llegada en argentina es para cumplir un poco esa tarea de construir un las materias las disciplinas del curso y por eso que busqué a andrés y agradezco mucho a ustedes por la oportunidad de hablar aquí y en eso maría te parece fundamental por qué digo eso porque como fernanda bairro bairro si bairro si dijo la cuestión de la dependencia intelectual es muy profunda hoy entonces buscar en los de nuestros intelectuales que son nuestros fundamentos cuáles cuestiones se presentaron en siglos 19 en el proceso de independencia por ejemplo en formación nacional y que está hoy aún incompleto por ejemplo la formación de la ciudad de la nación la ciudadanía el desarrollo la participación de las mujeres todo eso aún siguen abiertos y son cuestiones que están los clásicos y siguen hasta hoy incluso mariate y entonces la cuestión de la dependencia de la falta de soberanía está en mariate y hay muchos aspectos que se pueden encontrar en mariate pero uno de ellos lo que voy a resaltar aquí en la dependencia y mucho me alegra este proceso porque cuando viví en caracas una vez un colega me dijo algo que me marcó mucho porque llegaba muy muy lleno de certezas sobre la teoría de la dependencia como si ella explicase todo y me me contestó y me preguntó en verdad lo siguiente la dependencia es muy buena pero no te parece que habla muy de brasil mucho de brasil y si los autores como marini bambija y santos hablan mucho de brasil y aportar la la cuestión de mariate implica en abrir un poco más en tornar a latinoamericana de hecho y aquí ese momento me parece que es una posibilidad de abrirlo un poco más entonces lo que pretendo aquí es demostrar cómo en mariate y hay una especie de anticipación metodológica la dependencia yo no quiero arreglar mariate y no quiero situarlo como un dependentista no eso sería muy equivocado y sigo la senda abierta por al flores galindo alberto flores galindo el peruano que escribió la agonía de mariate y que lo dijo que mariate guismo es una aventura inconclusa y yo lo creo mariate y no tuvo mucho tiempo de concluir su obra porque murió muy joven y la situación política en perú se cambia ha cambiado mucho y muchas desapropiaciones muchas críticas muchas destruiciones de su legado entonces no se trata de hacer una lectura que correctiva pero una lectura que demuestra un aspecto metodológico como analizar latinoamérica y la cuestión de la dependencia me parece importante porque desde el comienzo hay una preocupación en todos nuestros grandes intelectuales desde bolívar hasta no sé vamos a decir roberto fernández retamar y otros que la cuestión de analizar de una manera dialética integrada los niveles internos y externos siempre en referencia un a otro la cuestión es como que a cada momento se torna más sofisticada más compleja más certa cierta la forma de análisis en estos autores y con la teoría de la dependencia sobre todo en su vertiente marxista eso alcanza un nivel muy sofisticado entonces en mariátegui es parte de ese proceso y como precursor del marxismo latinoamericano mariátegui siempre estamos lo compreende que le digo también castellano sí 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 yo sí algunas veces inventó palabras entonces puede pasar un portuñol una cosa así entonces es un punto de pasaje obligatorio y entonces se permite mucha cosa a partir de su obra y hay una naturaleza ensayista y mariátegui una relación muy cerca entre su vida su obra o sea su forma militante de pensar de estudiar de observar la realidad y una cosa que me parece muy importante que tendremos la manía la costumbre de poner el ensayo como algo menor menos complejo como una cosa que es como un vuelo de iniciantes se aprende a volar con ensayo no yo a partir de mariátegui yo digo que y otros más el ensayo y siguiendo a germán arciniegas el colombiano el ensayo es una manera de abordar una realidad para cual las teorías viejas de europa no están capaces de explicar aún entonces es importante que nosotros veamos el ensayo como una cosa nuestra y buena y no como algo pre científico algo que en verdad se fundamenta la ciencia esto es importante porque mariátegui no estaba en la academia y mucho de los estudiantes de los investigadores de hoy tiene un poco de perjuicio prejuicio en relación a la cuestión de ensayo eso es para mí es muy importante que hacemos el rescate para entender qué posición los ensayos tiene la historia hablamos ahora de afonso reyes si afonso reyes en un buen ensayista y con su ensayo aproximaba acercados y de la realidad muy bien y hoy estamos muy científicos y poco productivos en cambios entonces en un momento de ensayo fue muy importante para nosotros bueno entonces se permite a partir de mariátegui una serie de interpretaciones y un acuerdo que hay en la obra de mariátegui y puede haber otros pero ese para mí me parece muy importante es que el cerne de sus preocupaciones está el desarrollo del capitalismo peruano y por fin los elementos tácticos estratégicos para que la revolución en perú sea uno de los eslabones de la revolución mundial esto está muy claro en la obra de mariátegui todo concorda pero que la cuestión la manera como alcanza como llega a esa conclusión a esa evaluación sobre el capitalismo peruano aún me falta entender qué aporte hay metodológico cómo se acerca la dependencia la gente poco demostró cómo la dependencia está en la obra de mariátegui aunque no sea un dependentista entonces el objetivo central aquí que vamos a conversar un poco más a partir del conjunto de la obra de mariátegui buscar algunos elementos que son capaces de demostrar cómo eso aparece y como dijo no es adecuar la obra pero buscar algunos elementos que demuestran como una especie de espíritu latinoamericanista de entender los niveles externos y niveles internos en una dialética constante de cambios en un proceso histórico que siempre está se renovando y